Tómalo, bien, bien pegado, hola. Ahora llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. A la mujer del futuro le toca limpiar, le toca de todo. Ustedes no crean que es una mujer que no hace nada. Es una mujer que hace de todo. Tengo dos opciones, o no empiezo, o empiezo de esta manera. Llegó la mujer del futuro. Hola, María Angélica, ¿cómo estás? María Angélica Águila. A ver, María Angélica Águila, ¿de dónde eres, María Angélica? Quise estar acá, en este jardín. Miren cómo está hermoso mi jardín. A ver, yo les muestro. Tengo que chicanear. A ver, hay que chicanear. Miren, ¿cómo es acá esto? Miren qué hermosura. ¿Cómo está? Miren, están creciendo, están creciendo las semillas. Miren, qué belleza de flores, qué hermosura. Esa naturaleza es hermosa. Mira cómo está esto de hermoso. ¡Ay, qué cosa más linda! Hay unas que ya se murieron, entonces vamos a quitarle las... Mira, lo deservé. Quité toda la maleza. Es que es espectacular. Es espectacular. ¡Ay, qué belleza! Mira esta flor tan hermosa. Mira qué cosa más linda. ¡Oh, my God! ¿Qué es esa belleza? Así quería ver estas plantas. ¡Mira, Luisa! Mira cómo están saliendo las semillitas. ¡Ay, aquí hay una semillita! ¡Ay, qué cosa más hermosa! Así somos nosotros. Así somos nosotras, hermosas. ¡Mira estas cómo están! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Wow! Voy a ir a comprar. ¡Ay, mira esta cuya más hermosa! ¡Vean! ¡Qué hermosura! ¡Mira qué cosa más hermosa! ¡Oh, my God! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Y miren esta otra hermosura que hay acá! ¡Oh! ¡Miren esta belleza de sol! No, es que esto es... Sinceramente, 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 esto es una hermosura. Dígame si no. Dígame si no hay una hermosura de vida. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué hermosura! ¡Sí! ¡Qué hermosura! Bueno, señoritas, después de esta corta de esto, quise hacer el video acá. ¡Qué hermosura! Mira, Luisa, ayer ya habíamos hablado... Déjenme un segundo de esquinito. A ver, esto que se ve como así. Es que ahí, ahí. Bueno, en fin. Ok. Jugo de remolacha con un ajo y limón desintoxica el hígado. ¿Cómo sabe? A ver, ¿qué te digo? Quiero limpiar mi cuerpo. A eso sabe. A limpiar mi cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere limpiar el cuerpo? Ah, ya sí. Ahí ya queda como al derecho. Era que estaba torcido. Bueno. Mientras que... Oh, my God. Esto es todo un proceso. Estas flores... No sé. Ok. María Imelda, vamos a... Hablar hoy. Vamos a trabajar hoy. Primero... Dios mío, ayúdame, señor. Voy a hacer un resumen de lo que pasó ayer. Dice... Ayer, ¿qué hablábamos? Hoy ya es el día número 44 del reto de 45 días. Entonces, quiere decir que mañana terminamos. Ayer, en la junta directiva de este reto de 45 días, que se compone por Gladys, Adriana, Luisa, Alba Lucía Cardona y la presente Marimelda Cardona. Esta es la junta directiva, que fuimos las que hablamos. Porque, ¿quiénes son los que hacen la junta directiva? Los que hablan, los que participen y los que escriben. Los otros no tienen ni voz ni voto. ¿Y por qué? Porque usted tiene que hablar, porque usted tiene que escribir, porque usted tiene que participar. Porque si usted no participa, no pertenece a la junta directiva. Luisa, ¿cómo te parece? Ya eres de la junta directiva del programa. Ok. Entonces, nosotras, en común acuerdo, dijimos que el próximo reto, vamos a continuar el reto. No vamos a parar. Vamos a continuar. El día 43 fue el día de ayer. El día de hoy es el día 44. Entonces, como hemos estado conectándonos con nosotras, queremos saber cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Y ya me dijeron, Marimelga, usted ya se va a meter con religión. Y yo dije, Luisa, ¿vos crees que nos estamos metiendo con la religión? Y si es así, yo no estoy, me quedé pensando, pero ahorita les contesto. Me pregunto, y te pregunto Luisa, y te pregunto Gladys, y te pregunto Adriana, y te pregunto Alba, y te pregunto. Te estás metiendo con la religión, porque estás preguntando cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Yo tengo un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual. Tengo un cuerpo astral, tengo un cuerpo energético, y tengo un cuerpo espiritual. Porque no me puedo conectar conmigo misma, en mí misma, dentro de mí misma, con mi espíritu. ¿Eso es hablar de religión? La religión, se lo dejo a usted, no sé. Si hablo de Dios, entonces también me estoy metiendo con el tema de la religión. Y entonces, ¿yo quién soy? O sea, entonces yo no puedo revolver una cosa con la otra. María Imelga, es un complemento de todo. Luisa, mira, estar en este, digamos, en esta parte que es pública, en este Facebook, en este mundo donde estamos compartiendo ideas. Resulta que estamos expuestas. Ya, fue lo primero que me dijo. María Imelga, ¿usted ya se va a meter con religión? María Imelga, usted qué... Oiga, María Imelga, más loca que una cabra. Ya se va a meter con religión. Entonces, para el que me dijo, o para los que están pensando, resulta que es que Dios, para mí, Dios es energía. Bueno, exactamente. Cuando hablé de neurociencia, María Imelga, usted ya se está metiendo con neurociencia. Es que usted es neurocientífica. María Imelga, usted está hablando de ALN. Es que usted estudia epigenética. María Imelga, o sea, yo no puedo hablar de nada porque entonces ya estoy cometiendo un pecado. Exacto. Me encanta que hablemos de religión, hablemos de universo y hablemos de ciencia, hablamos de todo. Entonces, ayer toqué un... No sé si esto se llama la caja de Pandora o se llama un tema muy delicado o cuál es el problema. ¿Por qué? ¿Cómo recibí las señales del Espíritu Santo? Mira, yo estoy convencida y te contesto, sí, y no creo que estés aquí porque solamente me llamas a decirme cosas, pero no creo que me estás viendo. Entonces, voy a estar tranquila. Entonces, resulta que es que Dios, para mí, Dios es, para mí, Dios está en mi imaginación. La mujer del futuro, ¿dónde está? En mi imaginación. El Espíritu, ¿dónde está? En mi imaginación. No los he visto. Ahora, para el científico, el científico dice, yo tengo que ver, para creer científicamente, ahora están estudiando con lo que es física cuántica, están estudiando que nosotras somos energía y que nosotros emitimos biofotones, que son unas partículas subatómicas mínimas, pequeñitas de luz, y que nosotros, con la luz del sol, recibimos fotosíntesis, como recibe amor. ¿A dónde vas? Tengo a mi hijo acá. Entonces, nosotros del sol recibimos... ¡Ay, qué lo que uno recibe el sol! Muchachas, ayúdenme. ¿Usted qué recibe el sol? ¿Qué reciben las plantas del sol? ¿Qué reciben las plantas del sol? ¿Oxígeno? ¿Luz? ¿Qué más, mi vida? Bien. ¿Qué tal los científicos? Ah. ¿Se iba a arreglar? Sí. Ah, bueno. Es que mi hijo está aquí. Recibimos energía. Y entonces yo les hago una pregunta. A mí la naturaleza me está dando un curso. Miren, este curso se llama así. Yo tuve que enterrar... Yo tuve que enterrar esta semilla. Y esta semilla estuvo adentro en la oscuridad. Tomó luz. Tomó luz. Recibe agua. Hay que echarle agüita. Ah, hablando de eso. Deme un segundo. ¿Qué necesito una planta para crecer? ¿Qué necesito? ¡Ah! ¡Ay! Se me disparó el agua. ¿Qué necesito una planta para crecer? Que le echen agüita. ¿Sí o no? Y le echen agüita. Y que necesita que le hablen bonito. Que le digan... Hola, mis princesas. Cómo están de hermosas. ¡Qué belleza! ¿Y la planta tiene espíritu? Me imagino que sí. Claro que sí. Se mojó esto. Y la naturaleza me da clases. Y la naturaleza me da clases. Es... Ok. 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 Listo. Continúo. 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 Ayer dijimos. ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Entonces, estoy haciendo una analogía. Estoy haciendo una analogía. La mujer del futuro. ¿Usted la puede ver, Luisa? No. Patricio Cabrera. Ah, ella no es mujer. Es un hombre. No va a referir. Ginette Figueroa. ¿Usted ve la mujer del futuro? Porque usted no la ve. No existe. Eso es una mentira. Porque si yo lo tengo... Si yo tengo en mi imaginación a una mujer del futuro que se ama, que se quiera, que se valora, que se respeta, que ve la vida divina, preciosa, que se mantiene feliz, que está llena de alegría, llena de amor y que tiene una... Uy, tiene una vida y un placer por vivir. Existe. Si está en tu imaginación, Luisa, existe. Punto. Que yo no veo la mujer del futuro de Luisa. No, no la veo. ¿Por qué? Porque está en la imaginación de Luisa. Y entonces, ¿dónde está Dios? Tampoco lo veo, pero creo en Él. Y entonces, yo me tengo que conectar con ese ser espiritual que yo también soy, pero que yo no veo. Que es energía, que es luz, pero que no veo. Pero que vino aquí a la tierra, así como vino esa semilla. Así como vino esta semilla. Se enterró en la oscuridad. Mi amor, es que te enterraste en la oscuridad. ¿Y sabes para qué te enterraste en la oscuridad? Para poder saber cómo se procesa. Para poder saber es todo lo que habíamos hablado. ¿Para qué sufriste tanto Luisa cuando estabas pequeñita? ¿Por qué sufrí tanto yo cuando estaba pequeñita? ¿Por qué he sufrido? ¿Por qué he tenido estrés? ¿Por qué se me ha caído el pelo? ¿Para qué he tenido depresión? ¿Para qué he tenido diabetes? ¿Para qué me duele la mano acá? ¿Para qué me engordo? ¿Para qué vivo situaciones tan difíciles? ¿Para qué vivimos en la oscuridad? ¿Para qué vinimos a esta tierra? Que es el tema de hoy. Entonces, ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Se va a llamar el próximo reto de 45 días. Vamos a conectar con el corazón y la intuición. ¿Y dónde está, cómo se conecta el corazón con la intuición? ¿Sabes quién es la intuición? El Espíritu Santo. Entonces, le voy a quitar pues la palabra del Espíritu Santo y le pongo intuición. Para no meterme pues con la religión. Le voy a meter corazonada pues para que no me meta con la religión. ¿Qué más le pongo? Inspiración. Ok, le voy a meter pues inspiración. Espíritu Santo no, porque si hablo del Espíritu Santo me estoy metiendo con la religión, pero si digo corazonada, intuición, esperanza. Ah, no, ya me meto con la religión. Fe. ¿Qué lío? ¿Qué lío? ¿Qué lío, Luisa? ¿Qué lío, Luisa? ¿Qué lío? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Entonces vamos a trabajar el corazón y lo vamos a conectar con el Espíritu Santo. Es una imagen que a mí se me ocurre. A ti se te puede ocurrir. Ay, miren, miren qué belleza. Tenemos visitante. Mírenlo. Tenemos visitantes. Ay, qué hermoso. Bueno, entonces que sea pues el Espíritu de los pajaritos, pues. Que sea el Espíritu de la naturaleza, pues. Que sea pues, o sea, que sea qué, que sea qué. Pero que sea mi Espíritu. ¿A través de qué recibo yo señales? ¿Cómo conecto mi mente con el corazón? ¿Cómo creo? ¿Cómo creo? ¿Sabes qué pasa con el corazón? Con el corazón se cree. Con el corazón se cree. ¿Y sabes? ¿Sabes por qué no creas? Porque no crees. Y entonces yo tengo que creer con mi corazón para poder crear. ¿Y crear qué? Pues todo lo que tengo en mi mente, en mi imaginación. O usted no cree que todo primero surgió en la imaginación. ¿Y dónde está esto? Creer, crear. ¿En dónde está? ¿Sabes dónde está? Voy a decir de una vez. ¿Cuál es el primer tiempo que existe? ¿Sabes cuál es? El futuro. ¿Y dónde está? En tu imaginación. ¿Y con quién me conecto? Con el Espíritu Santo. Como decimos, más claro no le canta un gallo, mi amor. Más claro no canta un gallo. El problema es tener la capacidad de hacer el ridículo, de exponerse frente a las personas y recibir la crítica y ser capaz de decir, Sí, ¿sabes qué? Sí, me voy a meter con ese tema. Me voy a meter con un tema de cómo recibir señales con el Espíritu Santo. Sí, es un tema. Sí, es muy complicado. Pero ¿sabes qué? Me voy a meter con eso. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te choca? ¿Por qué te molesta? No entiendo. Sí, me voy a meter con temas religiosos. Sí, o sea, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Eso va para el que está pensando que yo estoy loca. Pero ¿sabes quién está loca? Yo. ¿A quién fue el que mataron? Porque dijo que la tierra era redonda y lo mataron. Ay, no me acuerdo. ¿A quién mataron? ¿A quién mataron? Porque dijo lo que no es. ¿A quién mataron? A todos los locos. Los quemaron, los cremaron, los mataron. Porque cambiaron la historia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, José? No podemos hablar una cosa diferente a la que habla el resto del mundo. Porque si no, me salgo del contexto. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo está en mi imaginación. Y voy a defender mi imaginación. Y tengo aquí a Gladys, a Adriana, a Luisa, a Alba y a María Imelda. Ah, o sea, que yo ya no estoy sola. Yo ya no soy la única loca. Yo ya tengo cinco loquitas. Ja, ja, ja. Qué bien, no. Qué bien. Bueno. Estás aquí en la oscuridad. Y entonces, en la tierra, para el universo es la oscuridad. Según eso. Sí, porque mira, yo soy una semilla. Y entonces, esta semilla que yo soy, viene y se planta en la tierra, se pone oscuro, se mete dentro de toda la tierra oscura. Y luego, entonces, espero unos días, unos 60 días, dependiendo. Por ejemplo, mira, estas matitas. A ver, te voy a decir. Estas, estas matitas, estas, estas semillas, yo hace 70 días, en abril, las enterré y apenas están saliendo. Entonces, algunas plantitas se demoran 60 días en salir. Otras semillitas, otras semillitas como yo, que soy otra semillita bella y hermosa, divina, preciosa, para poder que mi mente lo entienda. Esta semillita se demoró nueve meses en nacer. Y entonces, se plantó dentro del vientre de mi madre, bella y hermosa. Y yo voy a, y yo tengo en mis frutos, mis frutos son de la familia Cardona, de la familia López, de la familia Álvarez, de la familia Gutiérrez. Y yo voy a dar frutos que vienen con esas características. Pero también yo puedo dar mis propios frutos si me conecto con mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi energía, todo mi ser. Entonces, yo también soy una semilla que vine aquí a la tierra, a la oscuridad, nací con sangre. Yo creo que yo nací con sangre, me cortaron el ombligo, me pasé muchas situaciones, se me cayó el pelo, sufrí, perdí. Y, mejor dicho, la mujer de las tragedias, la mujer que sufrió, la mujer que le dio depresión, la mujer que invirtió en la bolsa de valores y se le cayó el pelo, que este pelo es nuevo. La mujer que daba cursos sobre cómo invertir en la bolsa. Ahora me dicen, Marimelda, entre que estamos ganando mucho dinero, estamos haciendo millones de dinero, millones de dinero que están en su imaginación. ¿Es verdad? Millones de dinero que están en su imaginación. Ustedes, los que hacen traders, son ricos. Pero no saben que hay unas máquinas que ya son más grandes que nosotros, que saben dónde tienen el establos y se lo roban. Y queda uno otra vez sin un peso y tiene mucho dinero, pero no se lo vaya a sacar de la cuenta. Sino que va usted, invierte, pone el dólar y lo deja ahí y cuando ya tenga dos dólares, vuelve y los pone y vuelve y pone otros dos dólares y ya tiene cuatro. Y usted tiene un crecimiento exponencial porque ya no tiene cuatro sino seis y ya no tiene seis sino diez y ya no tiene diez sino veinte. Viene una caída de la bolsa de valores y se perdió todo, como se perdieron las jubilaciones, como se perdió todo. Y usted tuvo dinero, pero virtual. Ya lo viví también. Y entonces ahora que lo único real y verdadero, pues yo misma conmigo misma aquí en este espacio y en este territorio. No hay otro más. Pero tuviste que vivir la experiencia. Mariela, tuviste que vivir la experiencia. Gladys, tuviste que vivir la experiencia. Tuviste que tener cáncer. Alicia, tuviste que tener la experiencia. Te tuviste que enfermar. Te tuvo que haber dado depresión. Tuviste que haber vivido en la oscuridad. Pero ¿sabe cuál es la tarea más, más hermosa que tenemos nosotras las mujeres? Y no he podido llegar al título de hoy. ¿Cuál es el título de hoy? A ver, que es que se me olvidó. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cómo se llama la obra de hoy? ¿Cómo se llama la obra de hoy? Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no recuerdo. ¿Cómo se llama la obra de hoy? ¿La obra de hoy cómo se llama? A ver, que es que no me acuerdo. La obra de hoy. Ah, es que no la puse. No puse la obra de hoy. Mejor dicho. La mujer del futuro sabe que toma tiempo descubrirte. Viniste a esta tierra a encontrarte contigo. Mujer, mujer del futuro, toma tiempo. Toma tiempo descubrirte. Toma tiempo. Así como la semilla se demora 60 días para que le salga la florecita. Hay otras semillas. ¿Cómo recibir señales del Espíritu Santo? Bueno, ese fue el tema de ayer. Ayer, ayer colocamos cómo recibir señales del Espíritu Santo y íbamos a poner este mismo título como el título del próximo reto de 45 días. Y dijimos, vamos a tener que creer para poder crear y tener un futuro y el futuro donde está en la imaginación. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La imaginación. Allá, eso, listo. Ahora, hoy, ¿cómo se llama la obra de hoy? ¿Cómo se llama la obra de hoy? Está en blanco. No sé cómo se llama. Tengo que ir a mirar porque yo no me las sé todas. Por eso escribo, porque a mí se me olvida. Entonces, voy a mirar. Yo misma conmigo misma. Sí, 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 sí. Sí, yo misma conmigo misma, de mí misma para mí misma. Marimelda, estás muy redundante. Sí, porque vine a encontrarme conmigo misma. De mí misma para mí misma. Marimelda, Marimelda, la mujer del futuro sabe que toma tiempo descubrirte. ¿Por qué viniste a esta tierra a encontrarte contigo? Vea, Luisa. Usted lo único que vino aquí a esta tierra fue a encontrarse con usted. Usted no le dé más vuelta a la vuelta. Ni siquiera con su novio. Ni siquiera tener un hijo. Ni siquiera ser mamá. Ni siquiera ser ama de casa. Ni siquiera ser escritora. Ni siquiera... ¿Oíste? Es que nos embobamos nosotras. Ok, empiezo. Lo escribo aquí. Entrenamiento pausado. Ay, yo no he terminado el entrenamiento. Denme un segundito que escribo, si no, no me deja. Es que entrenamiento. Detener. Caminé con Tony. Caminé. Ay, miren ese pajarito. Ay. Estaba en la imaginación. Creí tanto en él que llegó. Miren eso, vea. Eso se llama la realidad. Se crea porque creí que un pajarito iba a llegar ahí a tomar agua. Por eso está usted ahí. Porque yo lo creé con mi imaginación. ¿Sí vio? ¿Sí vio? ¿Se lo comprobé o no? Miren qué cosa más linda. Es que bañándose en la piscina. Ay, qué cosa más hermosa. Ay, muchachas, qué belleza. Ay, Dios es lindo. Dígame si Dios no es hermoso. Oh, my God. Y después no me dicen que Dios es lindo. Oh, my God. Me dan ganas de llorar. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción. Ay, yo me imaginaba así con una fuente y con unos pajaritos y con el sonido del agua. Oh, my God. Ay, me vas a decir que yo no soy creadora. Me vas a decir que no. ¿Y dónde estaba eso? En mi imaginación. Eso no estaba aquí. Esto no estaba aquí. Nada de esto estaba. Nada. Nada. Todo me lo imaginé. Hasta yo me imaginé. Hasta usted, Luisa, se imaginó. Mira. Que si no tengo una clase aquí con la naturaleza, no me llamo María Imilda. Y si esto se llama religión, pues sí, me estoy metiendo con la religión. Bueno. Tranquila, María Imilda. ¿Cuál es el título de la obra? Concrete. La mujer del futuro sabe que hoy es el día número 43 del reto de 45 días. La mujer del futuro... ¿Sabe qué? Dos puntos. Ay, me encanta. La mujer del futuro sabe que... La mujer del futuro sabe que... ¿Y sabe qué? Yo soy la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro. ¿Y sabe qué, Luisa? La mujer del futuro sabe dónde está en mi imaginación. ¿Y sabe dónde se creó primero todo, 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 todo el universo? Todo, 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 todo. ¿Sabe dónde se creó primero? ¿Dónde se creó primero? En el futuro. ¿Y sabe dónde se creó primero? Entonces, esto está muy interesante. Me gusta lo que estoy aprendiendo. Dice... La mujer del futuro sabe que... Toma tiempo descubrirte. Toma tiempo... Descubrirte. Toma tiempo descubrirte. ¿Viniste a esta tierra? ¿Viniste? 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 ¿A esta tierra? ¿A qué vine yo a esta tierra, Dios mío? Por favor. A ser la mamá de Santiago. A ser escritora. ¿A qué vine a esta tierra? Dime. ¿A hablar con Luisa? ¿A tener a mi esposo? ¿A hablar por el Facebook todos los días a las 11 y 11? ¿A que yo le caiga bien a Luisa? ¿A que Luisa me apruebe? ¿A que Alicia diga, sí, María Imelda? Sí, sí, así es, María Imelda. ¿A que me reconozcan? ¿A qué vine yo a esta tierra? Dímelo. ¿A que mi novio me quiera? ¿A que mi novio me apruebe? ¿A que mi esposo me diga que yo soy la mejor esposa del mundo? ¿A que me digan que mis libros son maravillosos? ¿A que vine yo a esta tierra? ¿A que viniste a esta tierra, Vladimiro? Dime, dime, explícame. ¿Qué? ¿A que vine? Y entonces resulta que la mujer del futuro sabe que toma tiempo de descubrirte. Viniste a esta tierra. Ay, no. Mira, mira lo que viniste a esta tierra. Mira, mira qué belleza. A encontrarte, a encontrarte contigo. Ja, nada más. No más, Luisa. Esa se llama, así se llama la historia de hoy. ¿Cómo se llama la historia de hoy? Yo soy la mujer del futuro. ¿Quién dice que no? A ver, ¿quién me refuta eso? Nadie. Porque yo soy la mujer del futuro. Yo no estoy diciendo que es nadie. Yo soy la mujer del futuro. ¿Y dónde está la mujer del futuro? En mi imaginación. No la puedes ver con tus ojos, estos dos, no. No, Vladimiro. Usted no me puede ver con estos dos ojos. Porque como yo soy del futuro, usted no me puede ver. Pero yo creo en ella. Y hoy, a propósito de esto, toma tiempo de descubrirte. Viniste a esta tierra a encontrarte contigo. Exactamente, Luisa. Toma tiempo de descubrirte. Toma tiempo. Sí. Sí toma tiempo, muchachas. Tengo 53 años y todavía no me he encontrado conmigo misma porque estoy buscando. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo más busco? Yo ya lo sé. Busco aprobación. Y por eso es que me da tanta rabia cuando me critican. Porque mi mamá toda la vida me criticó. Y entonces yo soy una persona que se expone al público para que la critiquen para ella después pelear y decir, ¿sabe qué? No me importa que se me critique. No me importa. ¡Chan, chan, chan! Entonces, miren lo contradictorio. Lo que yo vine a encontrarme conmigo y busco aprobación. Pero cuando usted me critica y no está de acuerdo con lo que yo digo, yo le pego una cachetada y le digo, se salió de aquí porque no la necesito. Y no me importa lo que usted piense de mí. ¿Sí ven? Entonces, estoy aprendiendo a que no me importa lo que los demás piensan de mí. Ah, puede ser. Vamos a mirar esta semilla. ¿Cómo les parece? Esperen un momentito. Miren esta. Miren. Puede ser que a ti te guste esta flor. Como puede ser que te guste aquella. Como puede ser que te guste la amarilla. Puede ser que te guste la roja. Variedades y colores hay en la viña del Señor. Variedades y colores hay en la viña del Señor. Y otra frase que me gustó mucho hoy, que se las quiero compartir, porque estoy haciendo una conexión. Luisa, quiero decirte. Alicia, quiero decirte. Gladys, quiero decirte. Ve, Gladys no ha venido. Bueno, quiero decirte que no busques más esta frase, la voy a trabajar de acuerdo a mi criterio. Acuérdese que Luisa tiene su criterio, Luisa. Alicia tiene su criterio y yo tengo mi criterio. Y yo no estoy pidiendo que estén de acuerdo conmigo. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero tampoco me importa si están o no están en acuerdo o desacuerdo conmigo. Lo importante es que yo esté de acuerdo conmigo. Porque lo más importante es encontrarme conmigo. Entonces, Luisa, lo que Luisa diga y lo que Luisa crea es cierto para Luisa. Y luego está Alicia, porque es muy importante que tengamos en cuenta esto. Vamos a mirar algo aquí. Quiero dibujar algo que se me acabó de ocurrir. Mira, Luisa. Aquí hay un punto. Pero resulta que Luisa está aquí, en esta posición. Y resulta que... Voy a poner las de la junta directiva. Gladys está en esta posición. Y resulta que... Adriana... Perdón, Alicia. Está en esta posición. Y resulta que... ¿Quién más me falta aquí? De las de la junta directiva. A ver, a ver, ¿quién hay aquí de la junta directiva? Está Alicia, está Luisa. De la junta directiva. Muchachas, ya les di un puesto a ustedes dos. A ver, a ver. ¿Quién más que me hable? Hola, 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 hola. María Angélica. Pongamos a María Angélica. Está María Angélica. Ok. Son cuatro... Son cuatro... Lo que Luisa ve de aquí hacia acá. Yo voy a hacer un dibujito. ¿Listo? Voy a hacer un dibujito. Luis... Luis... Luisa, usted está aquí arriba. ¿Qué ve usted desde aquí arriba? ¿Qué ve Luisa? Si me contestas y si no, yo lo escribo. A lo mejor estás ocupada trabajando y yo sé que es muy estresante cuando alguien le pregunta a uno, ¿qué ves, qué ves, qué ves, qué ves? Y no puede escribir y uno con las manos ocupadas manejando y la otra por allá, ¿qué ves, qué ves, qué ves? Si alguien me puede hacer el papel de Luisa y si no, yo lo hago, tranquila, no se preocupe. Remolacha, ajo y jugo de limón para desintoxicar el hígado. Exactamente. Yo veo, depende de dónde estoy. Alicia, usted, ¿qué vio acá? Entonces, ¿Luisa qué vio? Luisa vio, voy a poner aquí, Luisa vio el 6. Listo. ¿Alicia qué vio? ¿Qué vio Alicia desde acá? ¿Qué vio Alicia? ¿Qué vio Gladys desde acá? ¿Qué ve Gladys? ¿Qué ve Gladys desde acá? Sí, mira esto. ¿Qué ve Alicia desde acá? ¿Y qué ve María desde acá? Si María mira para arriba, ¿qué ve María? Luisa vio un 6. ¿Y María qué ve? Si yo lo volteo. ¿Voltéelo? 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 Ay, mira qué bacanería, muchachas. Qué chévere. Qué chévere. Exactamente. Entonces, ¿por qué lo voltea, por qué una rueda, por qué no un cuadrado? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es mejor trabajar con círculos, Luisa? ¿Sabes por qué Alicia es mejor trabajar con círculos? ¿Sabes por qué Gladys es mejor trabajar con círculos? Porque nos permite voltear. Volteo. ¿Cuál es la percepción de Luisa? ¿Cuál es el problema de cuando el marido y la novia y el esposo pelean? Porque resulta que el esposo está parado aquí y él ve un 9. Y la mujer está parada ahí y ella vio un 6. Y no se ponen de acuerdo. Porque el punto de vista de Luisa, ella ve un 9. Ella ve lo que a ella le hace falta. Ella ve el problema que ella tiene. Y el novio no lo puede ver porque el novio está parado al otro lado. Mira, este ejemplo se lo hice yo a, 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 este, a ver. Esto es una técnica. ¿Y qué tiene que ver esto con que toma tiempo descubrirte y que viniste a esta tierra a encontrarte contigo? ¿Qué tiene que ver eso, Luisa, con lo que estamos hablando? No sé si tiene que ver o si no tiene que ver. Y no me acuerdo porque yo empecé a hablar de esto. Necesito conectarme con el Espíritu Santo. ¿Cómo me conecto con el Espíritu Santo? ¿Cómo? Toma tiempo. Toma tiempo de descubrirte. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cuál es el problema? Luisa, ve el 6. Pero entonces si yo la volteo y le digo, Luisa, párese donde está, donde está María. Y María, y dice, oh, con razón. Luisa y María viven en pelea. Así somos nosotros. Nosotros vivimos en pelea, pero porque no somos capaces de ponernos en un punto de vista diferente. ¿Cómo me encuentro conmigo? Poniéndome en un punto de vista diferente. Ah, bueno, déjame mirar de acá. No, espérate, déjame mirar de acá. No, espérate, mejor déjame mirar de acá. No, mejor, espérate, mejor voy a mirar así. Y tener diferentes puntos de vista y poder ver las cosas diferente. Y yo le aseguro que usted deja de pelear con el mundo. Yo le aseguro que deja de pedirle a su novio aprobación. Deja de pedirle a su novio que la ame. Deja de pedirle a su novio que la valore, que la respete, que le traiga flores. No, mi amor. Si la tierra es hermosa, mire, yo necesito, ¿sabe qué? Yo necesito, la tierra me regala las flores, pero yo las tengo que plantar. ¿Para qué le quiero yo pedir a mi novio que me traiga flores? Si yo las puedo plantar. ¿Para qué pedirle a mi novio que me regale si yo lo puedo hacer? Porque pido tanto aprobación del otro. Si yo lo que necesito es encontrarme conmigo. ¿Y cómo me encuentro conmigo? Aprendiendo a tener diferentes puntos de vista. ¿Quién tiene la razón? Luisa tiene la razón. Sí, porque ella se paró arriba y vio el 6. Pero es que María Angélica tiene la razón. Sí, porque ella está abajo y ve el 9. Ella lo ve así. Para ella esto es un 9. ¿Y quién dice que no? Y para la otra también es un 9. Para la otra es un 6. Todo depende de la diferente perspectiva. ¿Qué es lo que yo veo? Y lo otro que tenía para decirles. Era esta frase que me gustó mucho hoy. Que le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me dé información. Y mira la frase que me dio tan hermosa. Yo la puse en el grupo de WhatsApp. Ah, mi nombre es Magdalena Ríos. Hola Magdalena Ríos. ¿Cómo estás? Magdalena Ríos. Por aquí tenemos una nueva amiga Magdalena Ríos. Quiere estar en el grupo de WhatsApp. Guardar. Guardar. Ahí te estoy adicionando Magdalena. Magdalena Ríos. Ok. Aquí vamos a poner a Magdalena Ríos. Vamos a adicionarla. Añadir a Magdalena Ríos. Ok. Perfecto. Ahí quedó añadida Magdalena Ríos. Bienvenida al grupo de WhatsApp. Bienvenida. Magdalena Ríos. Bienvenida. Bueno, entonces, esta era la otra cosa que le decía. Más busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, yo, ¿qué trabajo estoy haciendo? Yo, María Inmelda Cardona. Ah, ya entendí por qué hablaba de perspectiva. Porque la perspectiva mía es diferente a la tuya, Luisa. Y es válida, Luisa. O sea, tú tienes la razón porque tú lo estás viendo desde otro punto de vista. Y Alicia también tiene la razón porque Alicia lo está viendo desde otro punto de vista. Y Gladys también tiene la razón porque Gladys lo está viendo desde otro punto de vista. Y María también tiene la razón porque ella lo está viendo desde el otro punto de vista. Entonces, todos los puntos de vista son válidos. Y cuando tenemos todos los puntos, todos los puntos de vista los unimos. Voy a unir este punto con este punto, vuelvo y uno con este punto y uno con este punto. Mira, no he levantado el lápiz. No he levantado el lápiz para nada. Estoy uniendo puntos de vista. Y unir puntos de vista. Realmente. Ahí no hay pelea. Ok. ¿Por qué peleas con tu esposo? ¿Por qué estás peleando con tu hijo? ¿Por qué estás peleando con tu... ¿Por qué pelea con el perro? ¿Por qué pelea con todo el mundo? ¿Por qué estás peleando a Paula? ¿Por qué vives peleando? Bueno, yo no sé si usted vive peleando. Sino que te veo ahí el nombre. Mejor ahora sigo hablando con Luisa. Luisa. Nada personal, Luisa. Mejor, ¿sabe qué? Mejor le voy a decir eso a Alicia. Alicia, ¿por qué estás peleando? No, mentiras a cualquiera. ¿Sabes por qué peleas? Porque quieres y tienes y crees que tienes la razón. Y ninguno tiene la razón. Cada uno habla de acuerdo a su punto de vista. ¿Cuáles son las señales que voy a recibir del Espíritu Santo? Pues las que el Espíritu Santo me diga. Y eso es válido. Para mí sí. ¿Por qué sí? Porque yo lo creo. Punto. Pero entonces está tu esposo ahí al otro lado. Y te dice, eso no es así. Entonces usted le dice, bueno, hagamos una cosa. Yo. Háganle este ejercicio. Yo veo un seis. ¿Usted qué ve? Un nueve. Bueno, los dos tenemos la razón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Conciliemos. Unamos los puntos. Y cuando uno une los puntos, ¿qué une? Esto es pura energía. Esto es pura energía. Mira. Esto es pura energía. Entonces, ¿qué uno? Uno la energía. Uno tu energía con mi energía. Y entonces, Alicia tiene que ser individual. Tiene que ser única. Alicia es como ella es. Yo no la quiero peinar. Yo no la quiero vestir. Yo no la quiero arreglar. Como usted sea, Alicia, a mí no me importa. Si está calva, si no está calva. Si está vieja, si no está vieja. Yo no estoy diciendo que a este grupo tenemos que entrar las mujeres de 53 años y que todas pesemos 125 libras y que tengamos el cuerpo de maravilla. No, no, no. Aquí no. Yo no le estoy diciendo a usted que para pertenecer al grupo tiene que tener los ojos azules y que tiene que ser rubia y delgada. Porque si es gorda, calva, no entra. Oye, que no entrarás a los reinos del cielo. Que no entra al reino del cielo. O sea, el que come vaca no entra al reino de los cielos. Pero el que come solamente lechuga sí entra al reino de los cielos. ¿Vos sí le crees? Oh, my God. Qué mentira. Cada uno entra al reino de los cielos como él quiera, como él pueda. ¿Qué tengo que hacer? Unir la perspectiva del otro. Para eso yo, mi amor, ok, ¿usted cómo le parece? Mi amor. Ah, no, es que como yo voy a la iglesia, yo quiero que usted vaya a la iglesia para que usted también se convierta. ¿Qué le parece? Y si él no quiere. Si él está contento tomándose su cerveza. Pues usted váyase para la iglesia. Reze todo el día. Es que él tiene que tener la misma... Los dos tenemos que andar por el mismo camino. ¿Pero qué le pasa? Estamos muy perdidos. ¿Y qué tiene que ver eso para encontrarte contigo? Pues todo. Porque entonces así yo dejo de pelear con los demás, dejo de buscar aprobación a los demás y empiezo a encontrarme conmigo. ¿Y toma tiempo? Sí, sí toma tiempo, muchachas. Esto no es de la noche a la mañana. ¿Cuántos años llevas, María Imelda, encontrándote contigo? 53. ¿En serio? Pero Luisa, tranquila, que no necesariamente tiene que ser 53, porque usted, Luisa, con 29 años, usted puede encontrarse con usted. Y Vanessa no ha vuelto, entonces no le puedo hablar a Vanessa. Pero Alicia, lleva 62 años encontrándose con ella. Pero Alicia, te puedes encontrar hoy contigo, Alicia. Pero Gladys, no se ha encontrado con Gladys, pero se puede encontrar hoy en 51 años. Lleva 51 años buscándose, pero se puede encontrar hoy. Pero Adriana lleva 44 años buscándose, pero se puede encontrar hoy. Y entonces, ya que somos cada una con un criterio, con una personalidad, con algo definido, y ese es mi punto de vista, y yo lo veo porque yo lo respeto, pero también soy capaz de pararme para el otro punto de vista. A ver, déjame. Alicia, venga, súbase acá, donde estaba, cambiemos de posición. Luisa, venga, bájese de ahí. Y María, montese allá donde estaba Luisa. Y Gladys, córrase de donde estaba Gladys. Y párese para donde está Alicia. Y cambian los puntos de vista porque cambiamos de posición. Y ya no hay una guerra entre tú y yo, por eso hay guerras. Porque yo tengo la razón. Lo que yo digo, así es. Cambie puntos de vista, pero mientras esté en esa posición, eso es lo que usted ve. Y usted lo defiende. Pero también tiene que tener la flexibilidad de decir, ¿sabe qué? Voy a ser flexible. Me voy a poner en el lado de mi hijo. Me voy a poner en el lado de un muchacho de 22 años que fuma marihuana, que está metido en las drogas. Y le voy a preguntar, ¿qué le pasa? ¿Por qué está metido en drogas? Ah, es que estoy aprendiendo. Es que lo que pasa es que yo lo probé, pero yo pensé que a mí no me iba a gustar la marihuana. Y resulta que sí me gustó y me quedé fumando marihuana todos los días y me volví vicioso. Ah, pero usted no me dijo pues que usted iba a fumar y que cuando usted quería dejar la marihuana, usted lo dejaba. Y ya lo que tienes es un vicio. Así empiezan los vicios. ¿Y por qué fumaste marihuana? Porque todos los amiguitos fumo marihuana y yo para caerle bien a todos los amiguitos. Yo fumé marihuana, pero eso era porque tenía 22 años. Entonces usted, mamá, se pone en la posición cuando usted tenía 22 años. Yo también fumé marihuana. Maribelga, lo está diciendo en Facebook. Sí. Y probé pastillas porque yo era loca cuando tenía 22 años. ¿En serio, Maribelga? Sí. Y entonces cuando yo ya le digo a mi hijo y cuando le digo a una persona joven que yo también hice las cosas así, entonces me dicen, ah, Maribelga me entiende. Maribelga no me juzga porque ella también fue joven. Y ¿sabe qué música me gustaba a mí cuando yo estaba joven, Luisa? La salsa. ¿Y sabe quiénes eran los salseros hace 30 años? Eran los malos, como los del reggaetón ahora. Éramos los que, si a usted le gustaba la salsa, usted era una loca. Y ahorita estaba escuchando la salsa. Mira la música que me gusta. Ahora me quitan el video. No, la voy a poner pasito. Entonces me pongo en la posición del otro. Y hablo con él y le digo, ok, ya probaste, ya sabes qué es la marihuana, ya sabes qué es el vicio, ya sabes qué son las drogas. Ahora, ¿qué es tu tarea? ¿Aprender a qué? A trascender. ¿Y qué es trascender? Aprender a salirse de ahí. Y decir, ¿sabe qué? Fui vicioso, ¿sabe qué? Comí mierda, ¿sabe qué? Me enrollé, me enredé de mierda hasta todo lo más profundo de mi ser. Pero ¿sabe qué? Ya me bañé y ya me limpié. Y gracias a Dios lo probé, pero no me quedé ahí y salí. De eso se trata. De que usted haya vivido y haya experimentado. Ahora, ¿ya quién está en el vicio? Está tu hermano, está tu tío, está tu primo. Entonces le dices, mira, yo ya fui vicioso, yo ya sé qué es eso. Yo te entiendo porque es que estamos en la tierra, estamos probando, estamos en la oscuridad. Pero yo entiendo, ¿ahora qué tienes que hacer? Salir de ahí. ¿Para qué? Para que tengas la experiencia, para que cuando tú tengas un hijo que tenga 22 años, usted le hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo ya comí mierda. Sé que es comer mierda, pero te voy a ayudar a que te comas tu mierda, pero que salgas de ahí. Y que seas capaz de quitártela, de bañarte, de limpiarte y de decir, hasta me huele rico la mierda porque con eso aprendí. De eso se trata. ¿Y qué tiene que ver eso, Marimelda, con el título de hoy? ¿Oíste? ¿Qué tiene que ver eso con que toma tiempo descubrirte y viniste a esta tierra a encontrarte contigo? ¿Qué has aprendido? Yo he aprendido, yo he aprendido mucho. Cuéntame, ¿qué has aprendido? Bueno, ya voy a leer lo que me escribieron. Cierro acá. Solamente quería, ah, no. Ay, ayúdame, señor. ¿Qué le pasó a esto? No. Ay, alabado sea el Señor. Cristo me ama, Dios está conmigo y toda su santa iglesia. Ay, no he compartido mi video. Ay, no he compartido mi video. Ay, no he compartido mi video. Bueno, cuéntame, ¿qué has aprendido? Ya veo, depende de dónde estoy. Exactamente, todo depende de dónde estás. Esta canción me encantaba Dile a Pancho De las tumbas quiero irme No sé cuándo volverá Las tumbas son palo muerto No irte, no sepa, no afangará Las tumbas son palo muerto Y de muerto no tengo nada Para, para, para Y cuando yo salvé Mira, yo salí, yo salí de esa prisión Y entonces hace 30 años El que escuchara a Ismael Rivera Era loco Uy, es que ella escucha salsa Ay, no, es que eso Eso es la perdición María Imelda se perdió en el laberinto De la juventud ¿Quién no se perdió en el laberinto de la juventud? Si usted no hizo lo que hizo Cuando estaba joven, ahorita es una vieja frustrada Porque usted también tuvo juventud Capaz que se le olvidó Y ahorita quiere dárselas con ese pobre muchacho de 20 años Que fuma marihuana Que tiene, que tira vicio Y ahora, ¿y usted qué va a hacer? Si usted lo entiende Y si usted se pone en su punto de vista Yo le aseguro que usted ayuda A ese hijo suyo A salir del vicio Pero si usted se pone a criticarlo Y a regañarlo Y a maltratarlo Y a Ay, no Ay, una lucha con ello No ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Toma tiempo de descubrirte Tienes 20 años No espere de 20 años Usted va a hacer lo que tiene ahora con 50 O sea, Marimelda No espere que la juventud Haga lo que usted está haciendo, Marimelda O sea, no, 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 no El niño de 22 años Está aprendiendo lo que tiene que aprender hoy Dentro de 30 años Yo ya voy a ser la viejita de 80 años Y ese muchacho joven Va a tener 50 Y va a tener hijos Que están en la juventud Y va a decir Oh my God No puede ser que mi hijo Esté haciendo lo mismo que yo hice Sí, pero usted ya lo hizo Y usted ya tiene la experiencia Y yo voy a tener 80 años Y le voy a decir Yo soy el abuelo La tatarabuela La bisabuela La tatarabuela De toda esta generación Y les puedo decir Cómo encontrarse Con ustedes mismos Ay, qué maravilla Y vine a esta tierra Encontrame conmigo Y ustedes también Pero tienen que hacer Lo que tienen que hacer Para poder avanzar Y para poder trascender Y para poder luego decir ¿Sabe qué? Comí mierda Me supo Delicioso Después me olía maluco Después Uy, no me aguantaba el olor Y tuve que salir Porque o si no Esa mierda se pudre Y me mata Y me muero Pero ¿sabe qué? Fui capaz de bañarme Luisa, vení bañarme Vení estregame, Luisa Vení, ayúdame A quitarme esta mierda Que tengo que huele maluco Ya está pasada Ya, y lo limpiamos Y somos felices Y comemos perdices Tan bacano, ¿no? O sea, suena a película Bueno, esto fue lo que yo aprendí hoy Ok ¿Qué aprendiste hoy, Marimenta? Aprendí que yo soy imaginación Aprendí que yo soy imaginación Y aprendí que el futuro Ah, no, esto lo voy a escribir con rojo Es que me gusta escribir futuro con futuro Es igual a imaginación Y todo lo que esté en mi imaginación Lo que tengo que hacer es Traerlo a la realidad Dice Aprendí que yo soy imaginación Aprendí que yo soy la mujer del futuro Yo soy el ancestro del futuro, muchachas Yo soy la vieja de 80 años Ay, tan linda, ¿no? Yo no le parezco muy hermosa Yo de 80 años Con tanta sabiduría Con tanto conocimiento Con tanta vida por delante Y yo que todavía esté viva a los 80 Y decirles Luz Dari Luz Dari Usted Yo ya pasé por eso Yo ya tuve un bebé Yo ya tuve un hijo Yo ya hice Pero vea Usted puede encontrar El camino por este lado ¡Qué rico! ¡Qué rico! Entonces Yo soy imaginación La mujer del futuro ¿Sabe qué? Toma tiempo Descubrirte Sí Mucho Mucho Pero El tiempo de Luisa Es diferente a mi tiempo El tiempo de Luisa Luisa Usted puede encontrarse con usted A los 28 A los 29 Adriana Usted puede encontrarse con usted A los 44 Gladys Usted puede encontrarse con usted A los 51 Alicia Usted puede encontrarse con usted A los 62 Y cada uno puede encontrarse Con su hijo mismo A la que le corresponda Y entonces Viniste a esta tierra A encontrarte contigo Tu punto de vista Luisa Es diferente al de María Y el de Alicia Y el de Gladys Y nosotras En el grupo Nos respetamos La opinión De cada una Y respetamos El punto de vista Y somos flexibles Y decimos Listo Luisa Venga Pásese para acá A ver ¿Cómo se ve de abajo? Ah no Es que yo veo un 9 Ah bueno Listo ¿Y vos qué ves? Un 6 Ok Entonces es un 6 Y es un 9 Dejamos de pelear Que bueno Que a toda hora Peleando pues Y tenés un problema Con tu hijo Ok Estás Estás de 22 años ¿Qué hace un muchacho De 20 años? Pregunte ¿Qué hace un muchacho De 20 años? Pregunte El caso Ni siquiera ha nacido Ni siquiera se ha dado cuenta Que está en esta tierra Ni siquiera tiene idea Él está experimentando Él está agarrando experiencia Él está como cuando A nosotras nos enterraron Así como la semilla La entierran Dentro de la tierra oscura Para coger raíces Y lo que él está haciendo Es experimentando Lo que yo he hecho Es coger experiencia Ay es que yo perdí 53 años de mi vida No Yo no he perdido Usted tampoco María Usted tampoco Alicia Ha perdido Usted lo que ha hecho Es cosechar Y cosechar Y cosechar Y entonces Estamos encontrándonos Con nosotros mismos Yo creo que si Mantengo esta perspectiva Voy a dejar de pelear ¿Cierto que sí? Claro Y respeto tu opinión Y ya Y no peleo más Bueno ahí les voy a pasar la foto Cuéntame ¿Qué aprendiste? Que voy a A pasar la foto Aquí en el En el Mira las que estamos aquí En En Whatsapp Esto es Para pasar la foto Nadie critica Nadie juzga Nadie dice nada Simplemente Estamos compartiendo Nuestra Perspectiva Y nuestra forma De ver la vida Ahí lo pasé Listo Voy a leer Que me escribieron Que me escribieron Y con esto Termino Ahí es que Es que son hermosas Estas dos viejas Hermosas A ver Hola Luz Dari ¿Cómo estás? Hola Paula Andrea Hola ¿Cómo estás? Hola Juan Pablo A ver Va Alicia Depende Depende De la filosofía Me quedó Claro Exactamente Entonces yo estoy Aprendiendo A respetar Los puntos De vista De los seres Humanos Usted no come carne Porque usted es de la India Y la carne de la vaca Es sagrada Listo Yo Marimelda Cardona No como carne de perro Y la carne de perro Para mí Es sagrada ¿Quién va al cielo? ¿Quién va al cielo? Esa pregunta La tengo desde hace 30 años Cuando tenía 20 años Yo preguntaba ¿Quién va al cielo? ¿Quién tiene la razón? Ay es que como yo No como carne de vaca Yo voy para el cielo Ay ¿Y usted que come carne de cerdo? Usted es una cochina Inmunda ¿Por qué? No sé Yo no sé ¿Quién va a ir al cielo? Ah Usted sí va a ir al cielo Ay es que yo no como Si no lechuga Pero tengo el corazón Vuelto una mierda No sé ¿Cuál de los dos va? Y el otro come carne Pero tiene el corazón Divino, precioso Que no No sé Es que no sé Cada uno Mirará El punto de vista Yo creo que hay que Hay que Hay que empezar a respetar Los puntos de vista Cada uno tiene la razón De acuerdo De la posición Donde esté ¿Qué tengo que aprender? Vivo la experiencia ¿Cómo mierda? Me entierro Veo la oscuridad Horrible Pero aprendí Y trascenderme Limpio Me limpie de la mierda Ya no más mierda ¿Y mierda qué es? La suciedad No es una palabra Es una expresión Aunque hay algunos Que dijeron Ay Ay vi a Maribel En el Facebook Y estaba diciendo palabras Ay no 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 Y ella Ay ella Ay no no Y ella como dice palabras Y usted no las dice Cuando está brava Vine a esta tierra A esculpir mi ser Ay 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 Hermosa Carajo ¿Qué es esa frase tan linda? ¿Qué es esa frase tan preciosa? Mi amor Vine a esta tierra A esculpir mi ser Amar Ayudar Para dejar mi legado Tengo El alma rota Ay qué cosa más linda Tengo el alma rota Pero voy a trascender Ay me hiciste llorar Exactamente Estamos en pedacitos Tenemos el alma rota El alma Tenemos un pedacito por aquí Otro pedacito por aquí Somos un pedacito de todo Y vinimos a juntarlos Nosotros somos como una película Ustedes saben Una película Como está hecha de puros trocitos Pequeñitos Somos un holograma Somos Somos pedacitos Y lo vamos a juntar Y nos vamos a juntar Nosotras mismas Ese es el trabajo Que tenemos que hacer Me encantó Divina Preciosa Me encantó Tu Tu conclusión Y lo que aprendiste Viniste a tierra A esculpir mi ser Amar Ayudar A dejar mi legado Tengo el alma rota Uy, uy, uy Eso si está muy fuerte Mi amor Hermosa Te amo I love you so much Y que rico Luisa Que con 29 años Te encuentres contigo misma Y no te demores 30 años más Como yo Que me quedé perdida Si ves la diferencia Si ves la diferencia Que rico Que emoción Que delicia No No durar tanto tiempo Perdido en la oscuridad En el buscar En la tristeza En la depresión En el dolor Que tal que tuvieras 28 años Y vivieras 30 años más En depresión Bueno También sería una experiencia Pero para qué Sufrir tanto Porque mejor no vivir Los próximos 30 años Con dinero Con salud Y con felicidad Esa es la propuesta Eso me encantaría Bueno Mañana nos vemos Alicia Cuéntame Que aprendiste Ay, ya me traje a Brin Brin den On camera Swatch Ay, mira Traje a Luisa En la cámara Vamos a ver si sale Muy rico el jugo Delicioso Bueno Nos vemos mañana Chao Mañana nos vemos Un abrazo Que Dios la bendiga Por favor Llámame Listo Me llamas ya mismo Bueno Chao